Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir este cohete animado gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Bomb Mania, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás ganar 25 veces y hacer 75 kills. Cuenta con 1500 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!